Hola amigos de CDRAS, bienvenidos a la presentación del Hyundai Kona en Vigo, del Roadshow que está recorriendo todas las ciudades de España. Es una iniciativa de Hyundai, hay cuatro coches pintados a manos, si os fijáis son coches que están realmente pintados, no con vinilo como suele ser lo habitual, están pintados por cuatro artistas de vanguardia, en el caso de Vigo nos ha tocado Roda y Naranjalidad, es una chica que está de moda, es una artista gráfica que está de moda en este momento, en este país. Entonces lo que hemos hecho, nosotros en el caso de Jupersa Vigo hemos optado a tratarse de artistas, pues presentarlos en el marco, en el Museo de Arte Contemporáneo, entendemos que no hay otro sitio mejor para hacerlo en Vigo. El propio lema, el claim del coche es tú lo inspiras, tú lo conduces y es arte en movimiento. El coche está funcionando francamente bien y pese a que en Galicia el nombre nos metía un poco de miedo. Está funcionando, se está vendiendo al nivel de otros SUVs, o sea, llevamos un par de meses vendiéndolo y se está vendiendo al nivel de coches del segmento, como puede ser el Seat Arona, como puede ser el C3 Aircross, se está vendiendo más o menos en ese nivel. El coche tiene un comportamiento espectacular y comentarte una novedad, que este año también saldrá en su versión 100% eléctrica hacia mediados de año, que estamos con una autonomía, creo recordar que sobre 380 kilómetros, que es una autonomía ya importante y confiamos en que sea un modelo de éxito en ventas también en la mecánica eléctrica. Llevamos en Vigo dos años y medio, estamos creciendo, más que el mercado, el mercado en ha aumentado más que el mercado y Hyundai igual a nivel de España y confiamos en volver a aumentar las ventas este año.